Empiezo reconociendo y felicitando esta gran iniciativa de ANIE, de las organizaciones que estuvieron, que fueron parte de este momento, INEVAL, CENESIT y todas las demás fundaciones, organizaciones. El solo hecho de sentarnos a dialogar, a llegar a acuerdos, a articular esfuerzos para planificar esta agenda a largo plazo, que supere la coyuntura social y política, que permita lograr conjuntamente objetivos estratégicos para una verdadera educación de calidad y qué calidad es la que necesitamos, que sea relevante y significativa, que sea inclusiva para todos los ecuatorianos, que sea equitativa, que les dé a cada uno su oportunidad de acuerdo a su contexto y necesidad y que sea a lo largo de la vida. También porque será una oportunidad para por fin empezar a tener y practicar, sistematizar, investigar, fundamentar modelos, prácticas educativas que sean innovadores internacional y nacionalmente y que tengamos la seguridad que nos van a llevar a resultados efectivos a corto plazo. De esta manera, además, podemos entonces formar una sociedad responsable. ¿Qué significa una sociedad responsable? Una sociedad con capacidad de respuesta. Respuesta a los múltiples problemas que tenemos. Respuesta con horizontes amplios que de verdad nos lleven a soluciones que sean para todos los ecuatorianos. Así que de nuevo, muchas gracias por estar aquí y empezar un nuevo hito histórico para la educación del Ecuador. El Gobierno de Todos